i buenas noches cómo están muchachos cómo están vamos a reencontrarnos por aquí estábamos un poco poco ausente no mucho trabajo pero ya más o menos los que han seguido algunos like hemos hecho del estadio soberano pero saben en qué andamos damos full trabajo pero tenemos un programa especial un abrazo para toda la gente que está llegando está mi hermano mario y loria un abrazo hermano pero mucha gente buena conectada hoy tenemos un programa especial porque este programa yo lo andaba buscando hace mucho tiempo para que lleguen los protagonistas el año pasado ellos saben pero no habíamos podido coincidir hoy hoy se nos da porque vamos a hablar de varios temas el caballete no está todo papá estamos tú vas camino tu camino tu casa no voy camino a mi casa vengo desde virginia papá de visita a mi hijo como por cierto hablando hablando escuchamos escuchamos la está partiendo hermano ahí está ahí está dándole duro está dándole duro gracias a dios estamos viejos estamos viejos estamos viejos no no es serio estamos viejos estamos viejos porque yo a tu hijo lo conocí pero chamito chamito se crió en el estadio claro vale claro no bueno yo me acuerdo yo me acuerdo yo hasta muchas veces jugué en el cage en el cage con él bueno me cansé de jugar bueno porque tú veas cómo son las cosas estamos hablando de quizás un próximo grande liga venezolano está muy viejos hombre yo amén 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 bueno llegar limpiecito y cuando salía aparecía varinita después de juego si así chamo ya que sea ese sí es verdad mira porque ya llegó y vamos a invitarlo por aquí ese sí es verdad que se cansó hermano de chavro en ese estadio se crió prácticamente en el estadio así mismo es se abría el estadio y lo cerraba eso correcto por ahí por ya llegó eddie pero a ver que hay que esperar mira lo que dice no invitar y este me rechazó la invitación de ese que le dio el botón que no era se le cayó el fly no hablemos no hablemos no hablemos de eso todavía que hay que esperar el tapón voltea la cámara mira en la primera vez que nos conectamos le pasó lo mismo tiene que voltear la cámara mira se salió se salió le salió la botella de caña clara mira la primera vez nosotros conectamos cuando la pandemia mira pero está feliz el calor un abrazo feliz que hoy día hoy día es cosa de barca de marinero de carabobo qué bueno qué bueno bueno a mayor de la suerte ahí a mi a mi pana víctor orama tremendo compañero mira que le busqué un gato a me imagino que a eddie no mira quién llegó mira quién llegó ese peluche ese peluche mi hermano carlos del tapón hernández cómo está usted hermano eso va compadre padre cómo está la única forma la única forma de ver en la cara el tapón es por aquí mi hermano es un hombre muy ocupado muy ocupado la única forma de ver en la cara es por aquí y ya se le llamó en internet la primera vez que nos conectamos no se le llamó hoy cómo que se le llamó entrando no paga no paga no paga no tiene saldo no tiene saldo no 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 se está robando el wifi sí se está robando el wifi lo más seguro lo más seguro bueno hermano te contaba dice dice que eddie no puede unirse chamo yo no yo no sé algo tiene eddie algo tiene eddie en el teléfono que no lo deja unirse no paga no paga no tiene saldo o si odia la vaina mira está diciendo el de maro está leyendo el de maro lo que está diciendo ahí no el de maro dice que él era magallanero por usted jajaja por mí bueno por ustedes me imagino que por los tres por el tapón por ti y por él qué bueno qué bueno bueno gracias a dios gracias a dios dimos todo dimos todo por esa franela mira yo lo único que le voy a decir es que cuidado con el de maro lo que dice por ahí porque lo agarra por aquí diciendo eso y va a decir que está pidiendo cambio con magallanes mira ahora sí me ven ahora sí ahora está fino ahora sí compadre ¿qué pasó compadre? compadre manejando compadre llegando a la casa viendo a tu ahijado ah ¿cómo está? ¿cómo le fue? todo bien todo bien compadre está dándole duro por ahí gracias a dios así es poco a poco y Eddie ¿verdad que? no compadre Eddie no cambia definitivamente no se volen de Eddie por eso es que se le caen los fly oye por eso es que se le caen los fly ya va ya va ya va no vaya a hablar de eso espérate no vaya a empezar así no vaya a empezar que se lo va a ir el fly ahorita ya se lo va a ir el fly al compadre ya se lo va a ir el fly ya se lo va a ir el fly ahí ya va espérate que ese es el plato fuerte del día de hoy ese es el plato fuerte del mundo no no que vamos a hablar de eso obviamente vamos a contar el cuento completo si deja Eddie echa el cuento olvídate que te vas a reír bueno que está bien es que esa es la idea él nunca hizo nada no pero es que ya va esa es la idea que Eddie y ustedes cuenten como fue ese beta porque los tres estuvieron en ese juego los tres los tres estaban en ese juego yo estaba en segunda yo estaba en segunda yo estaba en segunda claro que aquí está el cuadro hermano tú estabas en segunda ¿no quieres tirar esa a nosotros ahora? ¿está bien gato? no no todavía no espérate espérate ya va calme calme yo me salgo de ese lío yo yo me salgo de ese lío mira Richard lo que pasa es que tú estás aquí tú estás aquí para corroborar ¿verdad? lo que diga Eddie y lo que diga el tapón porque tú estabas ahí claro por supuesto claro claro ahí está Eddie ahí está Eddie me dice hermano me dice yo soy el referee yo soy el referee Eddie Eddie me dice hermano escribe hermano pero lo invito y no se puede conectar no 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 entonces cuando se conecta mira cuando se conecta mira ahí está mira ahí tiene ahí está mira sale la botella de caña clara no esta mierda hermanito ¿cómo están? le está dando el comer a los gallos mira ahí está ahí está y lo que se ve es la foto que le tomaron para la barajita a la 93-94 me imagino le cayó la cédula qué balón mira a ver Eddie Eddie degustó en la 89-90 imagínate tú ¿qué estaban haciendo? aquí peleando peleando con este teléfono hermano pero lo más importante es que los vea a ustedes oye así estabas peleando con el fly ¿oíste? el fly que acá se debe soñar con ese fly a mí se me cayeron de FAO pero a este yo no sé yo creía que hasta los fanáticos le daban chance para notar Eddie Eddie ¿se es serio el chano? Eddie Eddie siempre es así hermano Eddie llega a los sitios sin anestesia ya va Eddie te almate déjame presentar lo primero déjame presentar lo primero lo hemos presentado correctamente chato por favor mire a Eddie que voltee la de la vaina oye compadre la botella es que cada vez mire él está recorriendo toda la casa y lo que sale son puras botellas de caña clara ¿cómo están mi hermano? ¿cómo están ustedes? oye como fino bueno si no es así bueno no te puedo decir que no te veo porque no te veo oye yo también ey no te veo no yo sí no te veo a ti yo sí los veo a ustedes claritos sí porque tienes una rata te operaste la nariz que no quieres que veamos sí te operaste la nariz y diría no 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 vale no ey tiene que voltear la cámara yo tengo yo oye aquí estoy luchando ey eso es compadre la plancha le falta le cayó la plancha le cayó la plancha mire muchachos bueno primero que todo gracias primero que todo gracias ya que se señaló Richard ahora es que es que Richard va a cambiar para su casa ya seguí ya llegó ya llegó ya llegó mira 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 está mostrando la casa sí ya la vi no te voy a mostrar donde vivo ahí está ahí está ahí está ahí está donde vive exacto ajá pero aquí está la jefa mira aquí va la jefa compadre aquí va la jefa mira llegando compadre llegando a la casa gracias a dios ah bueno mira ya estamos ya estamos para coger maneje 10 horas compadre 10 horas mira compadre está lejos mira pero ahí está Rave te lo está saludando Rave oye saluda Saluda hermano saluda saluda Rave Richard en qué Richard en qué planeta estás tú metido yo estoy en Saturno diría me hizo sudar de verdad bueno yo me imagino yo me imagino que de aquí a me sentan algún momento encontrará la forma de que nos veamos no 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 yo creo que yo le encuentro dándole una batida al teléfono hermano pero tranquilo usted siga usted siga jurungando eso ahí siga siga con esa pelea que tiene con el teléfono yo voy a ir presentando porque este live este live yo tuve el primer episodio de esto fue un live que yo tuve con Andy Chávez Ramón Hernández y Robinson Chirino hermano que la pasamos espectacular ese live no tuvo desperdicio ahí nos enteramos que Andy por ejemplo no era magallanero y que le tenía bronca todito a ustedes cuando él no era pelotero ese punto está por ahí en YouTube ahora bien este live bueno me voy a hablar de hablar un rato de las anécdotas de ustedes ustedes saben para qué vamos a hablar hoy de los fly que se cayeron en Valencia y el por qué pasó y cómo pasó y Eddie tiene que echar su versión compadre va a seguir el hombre otra vez con lo del fly tranquilo tranquilo tapón que eso es la segunda parte del programa ahorita la primera parte del programa que lo ponga en la última parte ¿paso? ¿ya agarraste miedo Carlos? vamos Eddie Eddie por favor papi pero tranquilo que ya por lo menos lo positivo es que ya no pueden quemarte el carro ya no te pueden quemar el carro porque ya ya te has retirado y bueno ya pasó ya pasó así que así que relájate primero que todo dar las gracias a ustedes por aceptar la invitación sé que todos estamos complicados full haciendo cosas tanto Richa que bueno venía viajando Eddie que está peleando con el teléfono y el tapón que también el tapón que estaba haciendo sus cosas todavía y está corriendo de los fanáticos del 2006 para acá Alejandra corriendo para que no le quemen el carro pero todos todos estamos hermanos todos estamos en otras cosas pero agradecidos de verdad porque a ver esta ventana que tenemos hoy acá también le permite al fanático saber de ustedes hay mucha gente que siempre pregunta dónde está Richard Paz dónde está Edith está ahí peleando con el teléfono y dónde está el tapón la gente pregunta mucho por el tapón porque el tapón o lo aman o no lo aman para no decir otra cosa la trompeta yo llegué a pensar que a tapón lo agarró la guerrilla ese hombre lo tragó la tierra pero ni un whatsapp chamo Edilo pasa que tú no envías tu no envías whatsapp para saber la gente no 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 yo de verdad de verdad hermano yo dije ver tapón de estará será que está en Estados Unidos en la NASA practicando para llegar a la luna que no se vio más nunca porque se ha dicho lo en cuartela y no salen más nunca y cuando Edi no has podido resolverlo al teléfono por lo que veo no y cada vez que aprieto algo aquí se ve nada más la casa y yo no salgo será que qué es esto digo yo compadre mira por ahí estoy leyendo David Avalillo saludo mi hermano ve pero aquí me ahora sí ahora sí ahora sí te ves pero volteó la cámara volteó el teléfono volteó el teléfono pa boca pa boca hay que buscar las alternativas ahí está distiando mira está comiendo el timón está comiendo el timón oye por eso yo no quería poner la cámara sí 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 pero está bien no importa Edi cualquier cosa es valio hermano ya te está moviendo bienvenido mi hermano querido hermano hermano mire un saludo de verdad un saludo y de verdad me siento contento de ver esas caras que años tenía sin vela de verdad me siento bastante contento y y recordando esos esos bonitos recuerdos de esos años 90 que éramos una familia y y desde que llegábamos al estadio era una gozadera y eso de verdad que no se olvida así así mismo es no y otra y otra que les tengo yo estoy aquí con el equipo este de los líderes de Miranda y y tengo aquí como coach a Clemente y se los digo el muchacho está hablando más fluido ya la gallera se le ha quitado un poco ya está más fluido no si no el hombre ya habla ya habla fluido se le entiende más pues ya uno ya tú sabes cuando nosotros estábamos jugando con él teníamos que tener una paciencia para ver lo que iba a decir está desarrollando está desarrollando yo estoy muerto a la risa con varios comentarios ahí dicen que bueno ahora te vemos nosotros a ti pero tú no ves a nadie porque como volteaste te lees por otro no nos ve a ninguno como hago yo para ver los comentarios no nos ves no nos ve a nosotros claro mira tú sabes algo en estos días me dio ganas nos sorprendieron un hombre en base y como Clemente Coach cuando dijo back no ya estaban corriendo la bola por cuadro tienes que hablar en inglés si hablas en inglés regresa en inglés regresa no ya estaba ya estaba ya agarrado a media calle y tú eres el coño de tercera no Clemente y tú eres de bateo si yo soy de bateo yo lo que hago es mirarlo pero el carajo no no de verdad está hablando más fluido no te estoy metiendo con la gente no te estoy metiendo con la gente bueno esta semana nos vemos tú y yo esta semana ¿cuándo que jugamos contra ustedes? nosotros nosotros vamos a jugar cuatro días en Valencia yo creo mañana es con con Guerrero y jueves y viernes con ustedes con los marineros ah bueno bueno cuando el jueves de viernes hacemos un live desde ya de José Bernardo P hermano conectamos en vivo claro 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 tenemos tenemos dos años en este proceso que nos vamos a ver no vamos a ver no vimos nada bueno nos vamos a ver este año no y dile al tapón que vaya para los juegos porque no están cobrando entradas porque ese es más agarrado no ese no va porque le cobran claro claro ese no va porque tiene que pagar entradas es gratis tapón yo te visito yo te visito para verte mire yo voy a comenzar preguntándole lo mismo que le pregunté al trío maléfico al trío maléfico que al que trajiste primero porque en el caso de Eddie es de Barquisimeto vamos a comenzar por orden de edad yo comenzamos por Eddie ahorita Eddie es de Barquisimeto el tapón es de Caracas yo como por 20 años eso dice pelotabinaria que eres de Caracas en el caso de Richard Richard creo que es de Valencia ¿no Richard? o de los teques de los teques bueno de los teques ah bueno de los teques los tres son de partes diferentes yo quiero preguntarles primero ¿de qué equipo eran cada uno de ustedes tres fanáticos cuando era pequeño y quién era su ídolo? comenzamos por edad Eddie ustedes siempre van a comenzar aquí en la partida no no yo era cardenalero hermano yo era cardenalero eso de muchacho que que me iba para el estadio y cuando perdía cardenales lloraba y después que no me firmaron lo mataba a palo ¿qué iba a hacer? pero ya calma fue la agresividad hermano tú de Barquisimeto tú una vez tú una vez me contaste que fue un show como firmarte con Magallanes sí sí eso eso es es como mira la la las cosas de Dios son perfectas y tiene su tiempo su minuto todo 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 yo toda la vida fui eh cardenalero eh duré bueno toda de jugando de los criollitos con la escuela de cardenales y ellos nunca me dieron la oportunidad en el sentido de la firma yo tuve tres tres años practicando con ellos y y siempre como decimos nosotros los peloteros metiendo manos y nunca una vez que eh el señor César Tobar que para descanse en esos momentos era el coach y las palabras que siempre me acuerdo de él que me dijo mira Eddy vete de aquí que esta gente no te van a firmar ya tú estás listo para para jugar y había un amigo mío que lo habían chequeado y él me dice Eddy mañana me van a chequear en Valencia si quieres te vas con nosotros bueno ese día me pasó buscando temprano salí escondido de de mi papá y de mi mamá y en esos tiempos no existía que que academia que estas cosas las facilidades que hay ahorita para jugar pelota cuando llegó a Valencia habían como como 40 50 peloteros ahí y habían habían dos filas los que lo que lo habían visto y los nuevos que venían yo venía en la fila y cuando el difunto Remigio Hermoso el que estaba llevando la la lista me dice Eddy Díaz sí tú eres de Valquisimeto sí tu papá fue el Per sí quédate aquí yo dije Dios mío ahora que dice entonces empecé y quedé ese momento los marineros me pusieron el contrato en la mesa y yo como andaba tan asustado yo no firmé nada yo me fui para más desgracia que fui conmigo en la primera ronda le dieron por 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 la cabeza palo eliminar yo venía con esa pena hermano bueno a la a la a la semana siguiente Magallana iba a jugar en en Barquisimeto y llegó Remigio Hermoso con con el escado de los marineros tocaron la puerta salió mi papá se saludaron y qué hace por aquí le dice mi papá Remigio no vengo a firmar muchacho porque la semana pasada le pusimos el contrato y y no firmó yo dije ay Dios mío lo que viene es palo bueno ahí ahí nos sentamos en la mesa y y la la más dura que yo pasé fue que mi papá me dijo bueno ahí está es lo que quería firma pero detrás de mi mamá de mi papá estaba mi mamá y cada vez que mi papá decía firma mi mamá decía no y yo dije bueno me agarraron un corre y corre aquí Dios mío y y yo dije no 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 para esta yo vengo dame acá firmé y de ahí para adelante gracias a Dios mira me fue bien tuve una carrera muy bonita con unos buenos compañeros puñaleros pero bueno ahí está ahí está ahí está el flaco ahí está metido el flaco está Andy está Andy está Andy por ahí saludo yo imagino tú sabes que Andy saludo al capitán carce está Andy y por ahí está mi hermanazo del alma Guillermo Arcai un abrazo saludo Guille mira Tapón mira Tapón avísame avísame quiénes están ahí porque yo ni lo ni leo ni lo veo ni nada para saludarlos tranquilo mira está Bebesote hay como 250 personas y está Bebesote que te está mamando gallo desde que estaba perdiendo con la cámara está Charayave Río está por ahí está ahí de Marobalga aquí hay un gentío hermano te está viendo un gentío saludos a todos a todos de verdad saludos a todos especialmente a muchachos ayúdenme en esta como que se llamaba el oso ese de Martín Polar Pedroso no era Pedroso 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 mira tú sabes que está Andy por ahí está Andy por ahí porque tú sabes que Andy la entrevista que yo hice con Roy y Ramón Hernández Andy 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 habló feo en esa entrevista oíste Andy habló feo sí sí tú sabes qué dijo Andy yo no sé que pararte nadie para estar aguantándole cosas y Andy mi hermano y todo pero yo tengo que decirlo Andy dijo Andy dijo que él no le gustaba Magallanes que los Magallanes le parecían muy pantalleros y eso y tú estabas ahí Richard y Tapos no habían llegado todavía pero tú ya estabas ahí en ese equipo no déjalo quieto déjalo quieto no ve que ya agarro un poquitico de libra ya agarro porque eso 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 se lo llevaba a la brisa no hable de brisa aquí no hable de brisa es un tema es un tema muy sensible en este lado de hablar de brisa de flag demasiado de juego bueno el ventarrón de ventarrón depende calma ahora vamos ahora vamos con el tapón porque yo imagino que el menor de los tres es Richard ¿cierto? ahora tengo 33 33 tengo yo ¿y cuánto te quitaste? está bien está bien ahí el mayor es él para que sepa eso dice eso dice eso dice pelota binaria busquen la parte de nacimiento original no te oí gato ¿qué me dijiste? bueno bueno tapón habla hermano lánzate lánzate ¿de qué equipo era fanático tú? ¿qué te puedo decir yo? yo soy de Caracas y bueno y en mi época imagínate Baudilio Díaz Antonio Armo André Galarraga puro caballo cuando uno estaba chavo ¿me entiendes? o Maruiquel imagínate y bueno ¿qué te puedo decir? era de los leones cuando estaba chavo yo me iba para mi juego con mi papá y todo el tiempo era con mi gorra de los leones el chamito pues después bueno vino vino toda esta transición de profesional de firmar con los navegantes fue la primera opción de una vez Andrés Reine dijo que sí lo que decía Andrés Reine nosotros lo teníamos que hacer y entonces bueno firmé con el Magallanes y gracias a Dios bueno pasó lo que pasó pues hermano yo le voy a decir una cosa yo le voy a decir una cosa no te hubiese preguntado eso te hubiese preguntado eso ahora ahora sí es verdad que lo de los fly no ahora sí es verdad que lo de los fly no se va a olvidar porque no pero hermano hermano pregúntale a Tapón él jugó con Lezama es mentira es verdad Calito Tapón es mentira es verdad tú jugaste composta con Lezama no 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 es mentira está todo el mundo en el chat diciendo que eso fue una mala pregunta yo de verdad que sí hermano yo no tenía que haberte preguntado eso yo tenía que haberte preguntado directamente hermano a ti mira cómo hiciste para firmar con Magallanes si yo hubiese sabido la respuesta que iba a decir no te pregunto eso es la realidad es la realidad todos todos el chamito todos tenemos un ¿cómo se llama? un equipo que le gusta pues a seguir claro con razón déjate caer el fly claro yo sabía esto está viendo pero fíjate por favor Eddy estás leyendo mija estás leyendo Eddy un magallanero originario un guaro un caraquita y bueno Richard sorpréndeme tú sorpréndeme tú pues yo era fanático de los tiburones de la guaira peor me iba me iba con mi papá y con mi hermano que para descanse porque mi papá y mi hermano que para descanse eran del Caracas y mi mamá y yo éramos de la guaira porque toda la familia por parte de mi mamá todos son de la guaira de Caribe de Caraballea entonces siempre todos los diciembre nos la pasábamos en la guaira y yo era guairista y era full ídolo de Raúl Pérez Tobar un fenómeno o sea cuando lo veía jugar o sea la guerrilla estaba Norman estaba Osvaldo Alfredo eso era una cosa especial para las 4 o 5 de la mañana de los teques para comprar las entradas en el universitario o sea eso era un clásico los fines van a ver la gente está diciendo Richard que menos mal que firmaste con Magallanes porque si no te hubiesen esperado tantos años de sufrir hermano tiene razón tiene razón tiene razón ojo ojo al único que le hubiese tocado bien al único que le hubiese tocado bien es a él porque Lara estaba metido en la papa en esos años Richard se salvó porque Richard se salvó porque jugó con Magallanes porque si no estuviera tocando la samba con la barra con la raíz pero fíjate tú lo que es la vida o fíjense ustedes lo que es la vida Machado que me firmó con el Magallanes Gregorio te firmó a ti Richard Gregorio me firmó a usted que fue para los y apenas había firmado con con los Orioles al siguiente día llegó a llegó a los teques y firmé con Magallanes es que Gregorio está como lezaba con los leones de Caracas tiene como 150 años ahí metido está duro viste está duro para que sepa está duro ¿ves a Eddie? sí 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 está entero está entero pelotero de todo un fenómeno este mira ese está mejor que nosotros para que sepa ese está mejor que nosotros gracias a Dios salud espero que se mejore me enteré que lo habían operado de la cadera algo así yo hablé con él está fino estaba haciendo mucho swing no pero ese está fino yo he hablado con él todos estos días y te digo está entero hermano y con el mismo con el mismo humor de siempre con bueno con ¿cómo es él? usted sabe que Gregorio es especial todo el que conoce a Gregorio Machado sabe que Gregorio es especial y le da un fuerte abrazo a Gregorio ahí que es como un padre para toditos nosotros a ti ¿quién te firmó tampoco? correcto a mí me firmó el señor Andrés Reines ah para Houston claro sí porque ellos tenían un convenio Houston con Magallanes y en ese entonces estaba el señor el que era bajito Coco Pelado a ver este Ávila no Ávila me dio la oportunidad bueno lo cierto es que hermano yo le voy a decir una cosa le voy a recapitular más o menos para que la gente sepa aquí los equipos de cada una de las glorias magallaneras Andy Chávez no era magallanero no era ningún equipo subió de una Pérez Tobar y no quería saber nada con Magallanes si no es por Gregorio Machado firma con otro equipo con la Guaira lo más seguro Edidia del Cardenale Richard Pan fanático de la Guaira El Tapón Hernández Caraquista Ramón Hernández Caraquista Edgardo Alfonso de la Guaira ninguno era magallanero ninguno el único el único que creo que era magallanero originario era Robinson Chirino de resto hermano ninguno que te parece imagínate bueno pero son cosas que así el destino así el destino así el destino y gracias a Dios bueno imagínate ese como dice Richard Hidalgo esto es una cosa de loco una cosa de loco mira esa perra que está ahí ante el fondo ¿quién es tuya? oye esa es la hija mía esa es la hija mía no batila contra la pared Edgardo Alfonso la hija mía que dice que la tiré contra la pared Edgardo Edgardo que tienes un gallo allá atrás Edgardo los gallos no 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 eso eso esta hora están durmiendo no Edgardo pero no me vayas a decir que ahí en el hotel donde está tienes gallos en serio no 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 eso están allá en San Carlos y eso están tranquilitos durmiendo a esta hora los tienen en San Carlos Edgardo eso yo creo que ni duermen porque eso están pilas están pilas que no hagan sancocho con ellos eso alguna vez se lo veo hasta con ojera mira por ahí por ahí varios amigos de ustedes está Lino Conner saludando un abrazo para Lino saludo a Lino Lino saludo Lino mira cualquier cantidad de mensajes con usted Lino Conner no Batiais no Batiais viva México viva México por ahí está con los toros de Tijuana con los toros de Tijuana Lino Conner para mí que para mí que Lino jugaba mucha chapita no pelaba y no pelaba que bárbaro no podía ver Magallanes tampoco para que sepa no podía ver Magallanes ¿es cómo? no podía ver Magallanes hermano porque él normalmente bateaba 2, 9, 5, 300 debía de Magallanes bateaba 600 no, no, no y Pepita y Pepita con ese cuerpito y chiquitico eso castigaba a quien sea sí, sí pero todavía Andy Andy todavía está buscando el doble ese entre dos por allá en la pared en el primer jugo en la final 99-2000 todavía está buscando el batazo Andy Lino Conner pero miren por ahí hay mucha gente mucha gente buena no, está Lixo está por ahí no lo he visto Héctor Jiménez si está Chihuahua Chihuahua salud Chihuahua Jiménez saludo papá ese también jugó con ustedes Héctor claro sí claro esto es originalmente firmado por Magallanes correcto con Houston con Houston también creo que el señor André también señor André también señor André sí la gran mayoría esa es de los 90 oye todos los peloteros de Magallanes todos eran de Houston menos yo no todos los que firmaba Gregorio eran de los Mets yo era el único que era de los Orioles el único yo me mandaba yo solo para mí que para mí que en esos para mí que en esos tiempos a Gregorio le daban le daban bonos por firmar porque ese sí firmó loco para el psiquiátrico bueno el que se la tiraba el que se la tiraba de seriecito era Freire y por allá le entró a golpe a una palma porque la palma y que le habló ¿te acuerdas Tapón? se fue Juan Francisco ese estaba más tocado que cualquiera Juan Francisco fue ese ajá ese era peor ese le caía el capó el capó del carro si era ese era un psicópata en la vecindad en la vecindad en la vecindad el chavo dígame mira ¿cuál fue la primera temporada que jugaron los tres juntos? yo creo que fue en 96 97 jugué yo creo no en el 2000 en el equipo yo jugué con él Richard tú estabas en el equipo que le ganó la final 96 ¿ah? no Eddie tú estabas en el equipo que le ganó la final ¿cómo? yo llegué yo llegué en el 90 llegaste al 75 Eddie pero si tú fuiste en la generación que ganó la serie el Caribe ya en el 79 ya en tú eres de esa generación él el cabezón este Clemente Andrés Espinoza era de la época de ella en el 75 y de Morillo y César Morillo César Morillo el Bello Bello a ver usted usted lo agarra usted lo agarra de chalequeo pero es verdad Bello 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 era el que le competía la tercera base de Garnabera usted está usted pero es verdad bueno el Garnabera era prospecto en ese entonces listo pero y Tapón estaba gasteando en esos tiempos todavía es verdad mira todo lo que están nombrando por ahí Eddie Olivares bueno jugaste hasta cuando vino Barribón de refuerzo tú jugaste con Barribón así mismo es más él fue que barba porque no bateaba se dieron 15 turnos no dio ni un cable gracias gato me avisa cuando sea toda entrevista pero Eddie pero Eddie que pasa no pierdas la usura de tu carácter ese es el Tapón que está haciendo que te moleste ignora y no de lo que ya llegará el momento de tu venganza un poquito más no ya va a llegar oye yo si soy del 2000 para arriba yo 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 del 2000 no 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 si si tú eres un niño no no usted más acá usted más acá por eso te pregunto si tú estuviste en el equipo campeón de la 95 o 96 no claro ese estaba ahí ese estaba de la primera de la primera final estabas tú Richard la que jugamos en el que se inventó que le entraron a la tiro en el autobús no oye cuando le robaron la cadena en el autobús eso esa misma ah pero si sabes no si sabes claro no se pudo no se pudo salir por la ventana la barriga no lo dejó salir mira había mira Richard y Tapón llegaron primero que el difunto caña mira gato oye esta ¿qué pasó? todo todo el mundo estaba armado todo todo ese todo ese grupo estaba armado pero cuando le entraron al tiro en el autobús mi madre no salió ninguno todos le estaban tirados en el piso serio y el pobre yo tengo saltando una pared tú sabes que yo tengo no y esa no y esa no y esa se acuerda Tapón Tapón se acuerda la vez que veníamos de Puerto Cabello mira lo que puso el bebo mira lo que puso cuando Edín se robó el pollo eso fue en Maracay oye eso fue en Maracay en Maracay se metió el pollo por aquí por la camisa y se quemó la barriga se metió el pollo por la camisa y salía corriendo el pollo todo caliente bueno yo pensé yo pensé que cuando yo me metí ese pollo yo dije se que lo agarré vivo que me rajuñó era lo caliente eso fue cuando quedamos campeón eso fue cuando quedamos campeón en Caracas en Caracas no en Barquisimento que no nos dio chance de celebrar en Barquisimento y nos vinimos nos vinimos de allá de Barquisimento y nos paramos en esa estación no esa fue otra esa fue otra cuando quedamos campeón en Caracas y nos paramos en la encrucijada en la encrucijada claro esa fue esa fue la vez que Edín se le ocurrió en el octavo inning agarrar la pelota de cabeza y hizo el gesto que hizo y le dieron su bolazo al año siguiente para que sea serio que bárbaro Edi todavía todavía te doli la costilla no estaba pichando más menos mal un cambio un cambio una curva Omar si está viendo eso y Omar me dice después el siguiente día Rumi perdóname perdóname porque me afinqué yo dije gracias a Dios si no se fuera afincado mira por ahí Carlito feo está por ahí Carlito feo un abrazo para que Carlito le están viendo saludos mi hermano Carlito saludos Edi Edi contando hermano tiene que haber like que yo hice con Edi la primera vez Edi contando que le habían sonado la costilla pero que no se arrepiente porque bueno era el gesto que tenía que hacer Edi tenía que hacerlo ¿no? no no es que esos juegos esos juegos hermano esos juegos te salían unas loqueras donde tú no eras loco pero te salían unas loqueras de la emoción de la gente yo no sé después fue que yo cuando yo entré al Dogo yo dije ¿qué hice? ¿cuál es la anécdota la primera anécdota que recuerdan los tres del grupo de ustedes obviamente de Magallanes como tal pero una anécdota que involucren los tres cada uno cada uno de ustedes cuéntenos una hay muchísimas locas hay muchas hay muchas muchas y no una no una loquera ahí no había que era loquera lo que ve ahí oye ¿qué le pasó el tapón? ¿qué le pasó se le acabó el saldo? el guasón sí te estoy diciendo ese no va para los juegos porque no le gusta apagar entrada imagínate para recargar el teléfono se le acabó el wifi no 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 un desastre no tiene no tiene fibra óptica en su casa hermano ¿tiene KTV? tiene KTV tiene KTV mira y mira Eddy mira Eddy por estar hablando mucho mira también se llamó así mismo es hermanito Richard ¿qué anécdota? porque el tapón es tu compadre ¿no? compadre compadre mira un saludo ahí a David Davalillo que me que ese hombre este año se portó bien conmigo con los bravos de verdad un caballete saludo David a David Davalillo saludo David caballete ¿qué anécdota Richard? ¿qué anécdota sobre todo la primera temporada? yo me voy a remontar a la primera temporada porque siempre la primera es quizás la más complicada cuando llegas de novato cuando tú llegaste de novato ya estaba ya estaba Eddy ya Eddy era caballo en el Magallanes y tapón tenía pocos años pues todavía no era caballo como lo terminó siendo después ¿cuál es la primera anécdota que tú recuerdas Richard? con el tapón con él y con el grupo más que todo fue con Álvaro fue la la que yo recuerdo yo llegué de novatico para buscar un asiento en el lactobús era bastante difícil porque ahí todos los caballos ocupaban siempre se agarraban un puesto completo entonces los novatos como nosotros nos sentamos en la parte de adelante y dos puestos de Valencia de Puerto la Cruz siete horas al lado de otro de otro compañero pero cuando yo llego al Magallanes Álvaro no sé le caí en gracia y me dijo acá novato para que te sientas conmigo y yo cuño me voy a ir para atrás con el caballete con Álvaro Espinosa y yo me siento aquí pues yo veo que él se sienta para el lado de la ventana y yo me quedé en la orilla y me dice oye yo voy a dormir pero bebesote Rabin cuando ya eran las dos o tres de la mañana él se paraba en el lactobús a darle cachetada a la gente ¿entiendes? para que la gente no durmiera en el camino y entonces yo era como el vigilante de Álvaro cuando yo veía saliendo de Valencia imagínate tres, cuatro de la mañana los ojos como dos huevos ancochados sin poder dormir cuidando a Álvaro cuando yo veía que Rabin que venía caminando hacia atrás del lactobús yo le daba con el codo a Álvaro para que él se despertara para que Rabin no le diera no le diera la cachetada esa es una de las anécdotas yo llegandito al Magallanes mira vale fíjate eso todavía lo de los lo de los asientos todavía así oíste hermano pasan los años y sigue siendo así ni te cuento la que pasé yo la primera vez que me monté en el autobús oíste yo no existo yo no era ni pelotero yo ni te cuento yo no sé si a Eddie te pasó algo así con el puesto del autobús claro mira y lo que está diciendo Richard y era verdad porque eso no le daban suavecito eso parece que estaban jugando ping pong eso es bárbaro y y y y el compañero mío que siempre ha sido mi hermano es Tapón y él lo puede decir Tapón y yo nos turneábamos un ratico dormía Tapón y un ratico dormía yo eso era eso era feo no eso era feo eso era feo era era súper súper delicado súper delicado y no y y lo que pasa que en esos tiempos y yo todavía se lo digo a estos muchachos que gracias a Dios he estado otra vez volví a la pelota que en esos tiempos existía mucho el respeto pues el respeto era algo que era era lo primordial ahí en los equipos y a mí me pasó una que yo cuando quedo mi primer año que jugué completo juego quedé novatos del año y y como dice Richard nosotros los novatos íbamos de la mitad hacia adelante para atrás eso era eso era una locura eso era un manicomio para ir para atrás entonces yo me sentaba al lado del difunto loco torre y en una de esas que jugamos en Caracas y terminó el juego yo me siento al lado del loco torre y yo escucho allá atrás porque ellos jugaban carta yo escucho día día novato y el loco torre me agarra por la cabeza y me entierra así me dice entiérrate yo me quedo quietecito y al ratito lo que siento es un jalón de pelo que me levantaron y era William Magallanes yo lo que vi parecía un gorila me levantó y me dijo es que estáis sordo que te vengas para acá y me llevó hermano querido y ellos jugaban carta uno siempre jugaba carta mira hermanito y se lo digo a todos yo me vine parado desde Caracas hasta Valencia dándole refrigerio a ellos mira pásame un refresco toma pásame una bebida toma desde Caracas hasta Valencia y pague la novatada en ese momento así mismo es pero eso esa y cuántas cosas más no pasan cuando cuando se es novato no se es novato hermano le hacen cualquiera hasta que bueno ya tiene cierto grado de caballete que es que puede ya medio opinar medio hablar y en un equipo como Magallanes más complicado todavía o sea que está el tapón me está escribiendo yo yo intento el de aquí porque a mí me parece a ver a ver si se está conectando ese tampoco pagó la luz ese tampoco pagó la luz y le cortaron la luz y se cayó todo no pero tú sabes que tú sabes que se quedó frisado oye y entonces me aparece como que no me aparece como que no está aquí en el live me aparece Río con Greta en el live pero él me está escribiendo y me dice que que la solicitud no le llega mira a ver me la anula entonces yo creo que vamos a tener que lo que pasa es que me da miedo con Eddy a lo mejor me da miedo a lo mejor cuando se conecte y otra vez estás en el baño me da miedo es con Eddy duramos como media hora para que se pudiera ver aquí en la cámara pero vamos a tener que hacerlo porque el tapón el tapón es primordial en este live porque viene la segunda parte vamos a hablar vamos a hablar del 16 de enero del año 2006 y vamos a recapitular todo entonces sin el tapón no tiene sentido hermano Eddy ¿y qué pasó en esa fecha? mira ahí el tapón me quitó el win Eddy me quitó el win sí porque yo se lo había sacado a Luis Moreno en ese juego para irnos arriba es verdad es verdad pero ya va ya va cálmate no digas todavía es que el tapón ese día andaba que verdad chico para mí que ese para mí que ese loco selló un parlay jugando al Alcaraca loco ya va ya va ya va ya va ya va espérate ya va cálmate mira vamos a desconectarnos un momentico vamos a desconectar un momentico me vuelvo a conectar se vuelven a meter otra vez no vaya Eddy por favor Eddy no llega a tocar nada te quedas así como está te quedas así como está no llega a tocar nada ahorita nos volvemos a meter ahorita en 30 segundos oíste dale salí dale ok ok